Y continuamos con Nuestra Señora de la Merced, esa Santísima Virgen María, Madre de Misericordia. Iniciamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de Madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Segundo día de la novena a Nuestra Señora de la Merced, Rey soberano, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que con la virtud de la vara de Moisés diste a conocer al faraón la eficacia de tu divino poder, pues con ella fue quebrantada la dureza de aquel perverso corazón y consiguió la libertad de tu pueblo escogido. Humildemente te rogamos por la intercesión de la Virgen Santísima de la Merced. Refrenes mis pasiones y ablandes la dureza de mi pobre corazón para que logrando con tu gracia quebrantar las cadenas de mis culpas me vea libre de la esclavitud del pecado y concediéndome la merced de tu caridad y justicia me des también el don de la perseverancia final para merecer y lograr la gloria eterna. amén, amén, amén y amén. Nuestra Señora de la Merced te pedimos te pedimos tu justicia ante tantas personas que hoy están privadas de libertad ante tantas personas que están allí sin poder ver a sus familiares te pedimos un juicio justo para cada uno de ellos y te pedimos por todos nosotros también por todos esos religiosos mercedarios que te siguen que son tus devotos y por todos nosotros que estamos aquí de la mano contigo en esta peregrinación bendícenos cuídanos y protégenos bendíceme hoy al darme un nuevo día un nuevo año ese don de la vida gracias Virgencita de la Merced amén yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como hija del Eterno Padre y te consagro mi alma con todas sus potencias Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como Madre de Dios Hijo y te consagro y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te venero con todo el corazón Virgen Santísima de la Merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como esposa del Espíritu Santo y te consagro mi corazón con todos sus afectos pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los méritos y gracias que necesito para mi salvación eterna Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén acudimos a ti gloriosa Madre de misericordia para implorar una vez más tu auxilio pidiendo la conversión de los pecadores la estabilidad cristiana de la familia la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos ruega por nosotros Virgen bendita de las Mercedes amén oh Nuestra Señora de las Mercedes Inmaculada Madre de Jesús querida y comprometida Madre de todos tú que haces posible lo imposible lava todo el pecado de nuestra alma para ser dignos de servirte no nos desampares y escucha hoy todos todas nuestras peticiones Santísima y gloriosa Virgen María de las Mercedes Señora de los desamparados protectora de los afligidos y de los cautivos mi alma se recosija ante tu poder para que puedas brindar la protección que tanto necesito por eso hoy te rezamos a ti con más con nuestra más profunda devoción para poder encontrar tu misericordia pido oh adorada Madre que nuestras plegarias suban hasta el cielo y que mediante el canto de los ángeles tú y nuestro Salvador puedan escucharlas tú que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger a los que nos sentimos más desamparados otórganos el perdón de todos los pecados por los que ahora nos arrepentimos que suplicamos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos para que con tu ayuda podamos alejarnos de cualquier situación de peligro o de aquellas personas que con malas intenciones buscan alejarnos del camino del Señor para que no podamos cumplir con la palabra te imploramos elimines de nuestro camino todos los obstáculos que se presenten y que nos acompañe siempre más aún en las situaciones aún más difíciles que estamos viviendo recibenos oh Virgen María bajo tu amparo y protección cuida de nosotros y de todos de todas nuestra familia como siempre lo has hecho con todos tus hijos cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de los enemigos yo te aseguro que mi corazón y todos nosotros los que te estamos siguiendo en esta novena te aseguramos que nuestro corazón se rendirá a ti en una completa en una completa devoción Virgen de las Mercedes concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión siendo tan solo un humilde cristiano todos todos siendo humildes cristianos que te honramos añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada que seas guardianas de nuestros ruegos y que no desatiendas nuestras peticiones ni tampoco desatiendas a todos los religiosos mercedarios que te siguen amén querida y tierna madre mía María de la Merced ampárame cuídame de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que nunca cometa pecado santifica mis pensamientos afectos palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y mi Dios y contigo llegue al paraíso Jesús y María dennos denme a mí en este gran día y a todos nuestros oyentes su santa bendición que esa bendición sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y bendecida noche para todos gracias por siempre estar allí acompañándome gracias Señor por el don de la vida y por estos momentos de grandes bendiciones feliz y bendecida noche los dejamos con el culmen de toda oración la santa eucaristía chino 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 ¡Gracias!